Vamos. Tu naturaleza divina, la urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarla, prepotente y al día. Por las noches la soledad desespera, por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera, por las noches la soledad desespera. Espera por ti, espera por él, espera por mí también, y por aquel que con violencia sujeta su alma a una brutal represión. Esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma y no, pero te pones rojo en las noches rogando entrar en los confines más oscuros. Después te arrodillas, ante el amor matas mal, suplicando ternura. Con la noche la soledad desespera, con la noche la soledad desespera. Con la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera